Bueno, ahora les voy a presentar y comentar cómo es la historia de la ceiba, que esta es una maloca. Para nosotros es un árbol, espiritualmente es una maloca del Kurupira, que es el dios de la selva, el dueño de la selva, de los árboles, de los animales, de los peces. Muchos lo llaman el duende, pero es el mismo personaje, porque él se transforma en diferentes personajes, puede ser en aves, en animales, en humanos, etc., cuando él quisiera, porque tiene su poder. Y cuando el cazador o ciertas personas necesitan una energía, un poder, tiene que hablar con el árbol y dejar algún secreto para que le de su poder. Ese es la parte del aceite. Estamos en la maloca.